Yo me pregunto a mi y te pregunto a ti Que nos pasa a los dos en nuestra relación Si te amo tanto a ti, si me amas tú también No comprendo yo el porqué No gozamos nuestra unión Hemos estado muy juntos, unidos en la pasión Nuestros cuerpos se han formado en las llamas del amor Pero no se pasa el tiempo y otra vez vuelve a pasar Añoro ver tu sonrisa En tu carita angelica Y sentir que nuestro aliento Que no se hace tan feliz Repetir el juramento De amarnos hasta el fin Pero basta una mirada Una palabra mal empleada Para que nuestra pasión Se desvanezca entre la nada Mi amorcito te propongo Abrir nuestros corazones Y dejar que nuestro amor Se funde en mis ilusiones Si te amo tanto a ti Y me amas tú también No comprendo yo el porqué No gozamos nuestra unión Música 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 ¡Gracias!